La emergencia se presenta con la embarcación de cabotaje Omaira Mercedes, que zarpó desde Buenaventura rumbo al municipio de Charco del departamento de Nariño. Según las informaciones, cuando la embarcación ingresó por una de las bocas del río Tapaje, golpeado con la estructura de concreto comenzando la emergencia, de inmediato otras embarcaciones llegaron para auxiliar a la tripulación y realizar el transbordo de la carga. Compuesta principalmente por alimentos, al momento se informa que gran parte de los víveres como el arroz quedaron bajo el agua. La embarcación se encuentra semisumergida. Esta emergencia en la navegación de cabotaje se da cuando las localidades costeras que se están abasteciendo desde Buenaventura comienzan a recibir alimentos luego de los bloqueos por el paro nacional.